E-Entretainment celebra la diversidad en su nuevo programa The Be Life en el que jóvenes bisexuales vivirán un verano. En Barcelona lleno de citas y amistad al lado de la ganadora del Celebrity Big Brother Reino Unido 2018, Courtney Act. Act comentó en conferencia de prensa vía telefónica desde Francia que la bisexualidad puede ser confusa para las personas algunas veces, debido a que en los últimos 200 años la heterosexualidad ha sido la principal orientación sexual, pero que en la actualidad hay nuevas respuestas en torno a la identidad. Mucha gente tiene malas concepciones de lo que es ser un travesti o ser bisexual pero cuando uno ve programas como RuPaul's Drag Race, del que también formó parte, se da cuenta de cosas que no. También destacó que estadísticas demuestran que personas entre los 16 a 24 años no se identifican exclusivamente como heterosexuales, no significa que sean gay o bisexual, sino que los haberes en torno a la sexualidad es algo más que únicamente hombres atraídos por mujeres, aseguró la también cantante. En torno a su papel dentro del reality ella aseguró que en el show, soy Sunny y Courtney, soy como una amiga que da consejos para citas, y encontrarles personas con las que yo creo harían buen match. Además resaltó que, al no tratarse de un concurso, en el programa, nadie intenta hacer que se vea mal nadie, es más sobre disfrutar. También reconoce al canal E-Entretainment como un canal de televisión popular que todo el mundo mira, por lo que no es un contenido intelectual ni teórico sobre sexualidad, lo que lo hace muy accesible a la gente, especialmente jóvenes inmersos en la cultura pop. Eso también hace que la gente se identifique con ellos haciendo cosas que normalmente no se hacen en público. O aceptar que son personas diferentes a ellos y entenderlos un poco mejor. Para finalizar, comentó que en el reality, algunos encontraron el amor, mientras que otros no, pero ver que algunos se enamoraron es algo muy emocionante.